¡Como tiene que ser! ¡Fusión Andina! ¡Para ti! ¡Sala, sala, sala, compadre! ¡Así, así! Corazón, si tú ya no llores Ojetos negros ya no sufras Corazón, si tú ya no llores Ojetos negros ya no sufras Por un amor tachonero Que se marcha, se corte Por un amor tachonero Que se marcha, se corte Que se marcha, se corte Amabasas, baila, corazón En Guamanga, bailando está mi amigo Máximo Conte y esposa Erasma Fernández Para ti, Willy Zulca No hay mi Conte Luis Conte Sergio Quineo Imagen Estudios y Producciones Buenas Que se marcha, que se marcha Que se marcha, que se marcha Coel al agua y está Eta Coel al agua y está Coel al agua y está Así, así, así En Guiupa Chimancha Play Music Siempre adidos ¡Arriba los manitos! ¡Arriba los manitos! ¡Saltando! ¡Bailando! ¡Celeando! ¡Con Estela Conde! ¿Dónde está la mancha más amable? ¡Arriba! ¡Arriba! Corazos estoy mollando yo Por eso cuantos negros ya no sobras Corazos estoy mollando yo Por eso cuantos negros ya no sobras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Que se marchó sin motivo ¿Por qué te fuiste cariño malo? En la vida se ríe, se llora, se sufre Se pierde pero también se gana Vamos Estelita Conde, sigue adelante Aquí estamos tus amigos En las buenas y malas contigo Siempre adelante, siempre adelante ¡Estela Conde! ¡Escucha! ¡ frontier! ¡Escucha! Solo recuerdos, solo recuerdos Recuerdos incorrales Cuando me acuerdo de ti Mis ojos se nublan de lágrimas Mi corazón sufre ¡Ay, grata paschecha! ¡Somos azules! ¿Dónde están mis amigos? ¡Mis otros pinchos! ¡Arriba la cervecita! Darío Jauregui y esposa Y la familia ordinaria ¡Las manos arriba, las manos arriba, arriba! ¡Que siga la fiesta! Una puentecita por aquí Otra puentecita por allá Una movidita por aquí Otra movidita por allá ¡Chachón! Pero tiene que ser como este la corte Porque si no, no quiero nada ¡Arriba! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¿Dónde están los andabalinos? ¡Arriba! ¡Dónde está la gente de Bancai! ¡A primeros de corazón! ¡Siempre bailando, gozando y chequeando! ¡Y los ayacuchos! ¡Más arriba, más arriba! ¡Ayacucho, arriba! ¡Ayacucho, arriba! Ayacucho de mis amores Por más lejos que me vaya Siempre te llevo en mi corazón ¡Muy mucho, mami! ¡Muy mucho, mami! ¡Ah, ah! ¡Así, así! ¡Eh, eh! ¡Eso sí! ¡Qué bonito bailan las solteritas! ¡Una movidita de cintura! ¡Otra movidita de cadera! ¡Así, así! ¡Así, pocuchito! ¡Qué buena movida! ¡Cómo le gusta el amoroso y el pocuchito! ¡Ah, ja, 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 ja!